Empezamos a pedirle al gobernador, en este día le presentamos la nota para que promueva y apure la reglamentación de la ley 13.852 que fue sancionada el año pasado y aún no tiene la reglamentación. Esto nos preocupa porque la verdad que es muy grande la población de personas con enfermedades poco frecuentes en toda la provincia de Santa Fe. Y lo que nosotros queremos destacar es que hemos venido peleando mucho tiempo por esta ley y no todo tiene que ser un sinónimo de lucha. Creo que cada parte ha contribuido, ha hecho su aporte, nosotros hemos trabajado en esta ley. La génesis de esta ley tiene su origen en el 2014 cuando nos juntamos en Sauceviejo, varias organizaciones a redactar la ley. Entonces para nosotros es muy importante, además queremos recordar que logramos en una mesa de discusión que los intereses políticos quedaran de lado. Por lo cual se llegó a un acuerdo y después de varias veces que perdían Estado parlamentario se aprobó la ley. Por eso estamos esperando la reglamentación. ¿Por qué es importante la reglamentación? Más allá de que esté aprobada, no está en vigencia, se podría decir. Exacto, una ley que está aprobada pero no está reglamentada es letra muerta. Y nosotros la verdad que hemos logrado muchas cosas en Santa Fe a pesar de no tener la existencia de la ley. Entonces nos preguntamos cuántas más podríamos lograr con una ley. Tenemos el consultorio de enfermedades raras, también hemos logrado que la temática se ponga en vigencia. Hemos logrado por ejemplo el Día Nacional de la Miastenia Gravis, el Día Provincial. Y también hemos logrado unir a todas las organizaciones y grupos de pacientes. Por eso entendemos necesario que el gobernador ahora sí tiene que dar una muestra de voluntad y promulgar la ley. Porque para nosotros es sumamente necesaria en la entrega de medicaciones, para la inclusión de las personas con enfermedades poco frecuentes, para que puedan ser incluidas en todos los programas y en los proyectos. Nosotros tenemos un gran problema. Estuvimos presentes en varias conversaciones con autoridades de salud y se niegan a reconocer la discapacidad de las enfermedades raras. Las enfermedades poco frecuentes y raras tienen como característica ser crónicas, discapacitantes y agresivas. Entonces ante esta falta de reconocimiento nos otorgan certificados de discapacidad, por lo cual las personas tienen diferentes problemas al momento de tramitar la medicación. Así que necesitamos urgentemente la promulgación y reglamentación de esta ley.